Música Bueno, pues tenemos preparado un amplio programa de actividades Nuestra campaña se llama Érase una vez una Navidad en Santa Úrsula Tenemos este libro maravilloso, lleno de villancicos Que es la alegría que queremos traer este año en la Navidad más que nunca si cabe Después de este año tan complicado que hemos vivido Y nada, también es un reclamo como ven ahí Para animar a todos los consumidores que vengan a Santa Úrsula A hacer sus compras, que tenemos de todo Un comercio cercano, amable, de cercanía Te llaman por tu nombre, el cariñito del municipio Y una amplia variedad de regalos para estas Navidades Para todos los públicos, todo lo que necesitas está en Santa Úrsula Y por esas compras vamos a premiar a todos los consumidores Con un sorteo de un viaje a Londres para dos personas Con la visita a los estudios de Harry Potter Ahora mismo somos un referente en la comarca No solo comercios de todo tipo Sino también una amplia... Tenemos muchas cafeterías, mucha restauración Tenemos de todo, o sea, podemos tomarnos el cortadito Hacer las compras, luego quedarnos a comer o a cenar Y además, nuestra gastronomía ya también No solo están los huachinches, sino también restaurantes de alto nivel Así que estamos muy orgullosos Trabajamos transversalmente con otras áreas Deportes, culturas, fiestas Y nosotros tenemos nuestra... Desde comercio, lo que hemos dinamizado Nuestra intención siempre es... Está dedicado a los niños y a las familias Entonces, tenemos cines al aire libre Cuentacuentos, obras de teatro El fin de año familiar Que será el día 30 para todos los niños y para las familias Que al final, los que tenemos niños pequeños Pues a lo mejor no podemos ir al 31, ¿no? Pero el 30 podemos disfrutar todos en familia aquí Con cotillón, gominoles de la suerte Vendrá a vemos teatro Con unas actividades muy divertidas para ese día Si todas las personas que decidan realizar sus compras en Santa Úrsula Es muy sencillito Solo tienen que realizar compras o consumiciones superiores a 20 euros Importante, guardar el tique Y el tique lo van... O sea, van a escanear el código QR Que aparece en todos los establecimientos Del comercio de Santa Úrsula Y restauración Escaneamos el código QR Subimos el número de tique Nuestro nombre Número de teléfono de contacto Y importante, repito, guardar el tique La campaña empezó desde el día 1 de diciembre Hasta el 6 de enero incluido El sorteo se realizará el día 10 de enero Así que mucha suerte a todos Y anímense a participar Les invito a todos a disfrutar de este municipio maravilloso Que es Santa Úrsula Un municipio 100% comercial Todo lo que necesitas está en Santa Úrsula Y además puedes ganar un viaje a Londres Para dos personas con la visita a los estudios de Harry Potter ¡Te esperamos!